Es el ave nacional de Honduras y un ícono sagrado de los antiguos mayas. La guacamaya roja fue venerada por su belleza, su colorido plumaje y su gran tamaño. Un ejemplar adulto puede medir hasta 90 centímetros de longitud. Oriunda de América Central y América del Sur, uno de sus hogares históricos se sitúa en Copán Ruinas. El sitio arqueológico es patrimonio de la humanidad por la UNESCO y fue uno de los centros políticos, religiosos y culturales más importantes de la civilización maya. Aquí la guacamaya se encuentra en numerosas obras de arte, cerámicas y textiles. Se cree que los líderes y nobles lucían sus plumas en los atuendos como muestra de poder y prestigio. Para ellos era tan significativo que lo representaron como el dios Sol, que era uno de los más importantes de los mayas, la guacamaya. Al grado que el gobernante número uno, su nombre que le dan hoy, se pronuncia Kinkinich Yashkukmo, que sería como Gran Señor, Excelentísimo Señor Sol o Verde Quexal Guacamaya. Pero la caza y venta ilegal de la guacamaya roja amenaza su supervivencia. La venta de un solo ejemplar puede alcanzar los 800 dólares. Una realidad que la ONG Proalas combate desde el Parque de Aves y Reserva Natural Macau Mountain. Aquí acogen aves abandonadas o decomisadas. Algunos ejemplares no son capaces de volar, tras años de cautiverio sin los cuidados necesarios. La organización pide a las autoridades medidas que no dejen impunes estos delitos. El traficante puede salir libre fácilmente porque no hay un sistema judicial que le dé seguimiento a esa denuncia, a ese traficante. Entonces, mientras eso persista, los centros como los de nosotros, los programas de nosotros que los rescatan, los rehabilitan y los ponen en libertad, van acompañados muy seriamente de la educación. Una vez en el parque, cada ejemplar se examina para evaluar qué tratamiento necesita y si podrá ser rehabilitado para su reintroducción en la vida salvaje. Esta especie es monógama y suele formar grupos para buscar alimento y protegerse. Aquí pueden socializar en varios grupos hasta que se integran en uno, al grado incluso de encontrar pareja y, en el mejor de los casos, reproducirse. Las guacamayas no tienen la experiencia para criar tres crías o no hay una suficiente cantidad de alimento para tres o cuatro crías. Entonces, definitivamente, una o dos crías van a morir y tal vez de estas cuatro solo una va a llegar a ser adulta. Entonces, nosotros aumentamos el porcentaje de supervivencia tomando estos huevos o estas crías que se encuentran en riesgo para formar grupos a donde aumentamos el porcentaje de supervivencia y después ser librados en otro sitio de importancia. Bajo el programa de reproducción y crianza, se supervisa la incubación y la eclosión de los huevos excedentes para aumentar el número de ejemplares devueltos a la vida salvaje. Los polluelos reciben alimentación asistida manualmente hasta que alcanzan la madurez suficiente para aprender a volar. Cuando tienen tres meses, los pasamos a un aviario que nosotros denominamos el kinder, a donde empiezan a explorar lluvia, sol, alimento sólido, ramas. Empezamos a colocar frutos de la localidad, frutos nativos, y ellos empiezan a jugar con estos frutos y estas ramas, estos brotes, para que al futuro, cuando sean libres, sepan qué es la parte del alimento y el alimento que se pueden comer. Una vez que están en el kinder, unos tres meses aproximadamente, ya vuelan, son pasados a un aviario de preliberación. Tras un año de entrenamiento y arduo trabajo, llegó el momento de la liberación. Hoy, diez ejemplares sobrevolarán el Valle Sagrado de la Guacamaya Roja en Copán. Cientos de personas se reúnen para celebrarlo. Aprovechando la afluencia de turistas, los locales comercializan sus productos durante la celebración del evento, bautizado como el Guacamaya Fest. Necesitamos que venga bastante turista, y que consuma también, porque igual este es una cadena, si nos va mal a nosotros, nos va mal a todos, entonces necesitamos actualmente que las ventas sean muy bajas, esperamos que estos eventos sean mejores para que venga más gente a consumir. Desde la primera liberación en 2011, Proalas también monitorea la reinserción. Su compromiso con el rescate y rehabilitación del AVE Nacional de Honduras da sus frutos. Su mayor logro es ser testigos del aumento de la población salvaje de la Guacamaya Roja en este valle, que con orgullo lleva su nombre. Gracias. 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 Gracias.